Por ti campeonato ¡Salud! ¿Qué? ¡Rafa! ¡Ay! ¡Y así! ¡Columinales siempre! ¡Lluvia! ¡Azul! ¡Papflona! 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 Ahora que te encontré no pienso perderte ahora que te encontré no pienso dejarte ahora que te encontré no pienso perderte ahora que te encontré no pienso dejarte si un día te perdí por un error Te pido por favor, perdóname El tiempo que pasé sin tu querer Me hizo comprender lo que es amar Por ti yo lucharé, por ti yo cambiaré Porque te quiero mi amor Por ti yo lucharé, por ti yo cambiaré Porque te quiero mi amor Llegó mi copa el cigarrito El cósmico de Pamplona, corazón Claro que sí, el cigarrito Salud, cigarrito Salud, cigarrito Jonathan, herrero de los celulares Cacheño, Pamplona Ahora que te encontré, no pienso perderte Ahora que te encontré, no pienso dejarte Ahora que te encontré, no pienso perderte Ahora que te encontré, no pienso dejarte Si un día te perdí por un error Te pido por favor, perdóname El tiempo que pasé sin tu querer Me hizo comprender lo que es amar Por ti yo lucharé, por ti yo cambiaré Porque te quiero mi amor Por ti yo lucharé, por ti yo cambiaré Porque te quiero mi amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Catechita! ¡La Chibondita! ¡Buena Catechita! ¡Los amigos! ¡Catechita! ¡Catechita! ¡Jorge Romero! ¡Eh! ¡Llegó la Marina! ¡La Minaíta de Tiburón! ¡Nata de Tenario! ¡La primera Tenario! ¡Está bien la competencia! ¡Nésica de Tenario! ¡Sanlón! También no recuerdes que yo fui el primero Empezó tu hermoso labio Te hizo mujer Me dicen que no me quieres Me cuentan que no me llaman Y todo lo nuestro ha sido Un pueblo nada más Para Rocco de Isomor Luz Ese gallo ¡Chino Pugui! Ya no sé Ya no sé No sé qué voy a hacer Si te vas Si te vas Te he mirado mi amor Ya no sé No sé No sé qué voy a hacer Si te vas Si te vas Te he mirado mi amor ¡Luego Loco! Ese gallo Ah, Cerrucho Cerrucho Grandes amigos Le entregué Le entregué Mi amor A tu amor Le entregué Ya nada nos queda a la hora Te nunca podré olvidar Te nunca podré olvidar Todo terminó Todo se acabó Entre tú y yo Peluca Todo terminó Todo se acabó Entre los dos Rebeca 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 Casi bota mi cerveza Rebeca Casi bota mi vitamina Casi bota La que voy a desfogar Mi cervecina Cariño Ese amor que tú me diste Ya murió Ningún amor Ningún amor Encontro Nace igual Son recuerdos Que jamás Podría olvidar Mi amor A tu amor Le entregué Le entregué Mi amor A tu amor Le entregué Como dice Ya nada nos queda a la hora Te nunca podré olvidar Todo terminó Todo se acabó Entre tú y yo Todo terminó Todo se acabó Entre los dos La lluvia azul En tu corazón Petito Junio Por el sitio Huarcaia Ya viene El tercer integrante Ya viene Ya viene Jorge Romero Está triste Mi causa Ay Para yo Mi enfermera Ahí está Yola Yola me curó En Ande Carajo Como un milagro Yola me curó Yola me curó Yola me curó